Mineros de Parral AC 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 Puede ser que sea donde brille el picheo de ambos equipos y también el del bateo Así es, los dos equipos con roster muy completos, tanto en la ofensiva como en el picheo Y esperemos que así sea Así es, aquí digamos de lo personal para ti una pregunta ¿Cómo te sientes dirigir un equipo tan tradicional como ese de los Volcán? Me siento muy contento, muy a gusto y muy comprometido, es un sueño hecho realidad Yo crecí ahí en Santa hasta los 6 años, el número 23 de la calle Moctezuma Para mí ahí nació el gusto por el béisbol, los domingos que me llevaba mi madre a ver a la sección 11 Entonces hoy que me toca ser manager de este equipo, imagínate, es un compromiso grandísimo Ojalá pueda sacar adelante esto Una chulada, ¿verdad, Vanessa Santabárbara? Claro que sí, como jugador no se me dio mucho jugar en Santa Por situaciones de que yo estaba en Parral y siempre había compromiso ahí con los equipos de Parral Pero ahora como entrenador, como manager, pues se me da esta oportunidad y te digo, comprometido y muy a gusto Luis Arturo, fui a Griste de ser lo mejor y buena suerte La más prestigiada fábrica de campeones en Parral Club Judocan, te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral Ven y practica el judo, deporte olímpico Inculca valores a tus hijos en el Club Judocan Con la atención personal del profesor Andrés Martínez Fábrica de campeones ¡Gracias por ver el video!